Sí, nos estamos preparando para la convocatoria para los Juegos Universitarios que se van a desarrollar en Paraná, Entre Ríos, los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre. Vamos a hacer una pre-convocatoria para la pre-selección para participar en la disciplina fútbol masculino, el día miércoles 10 de agosto, 12, 30 horas. A todos los alumnos que estén interesados en participar, están invitados. El requisito que deben tener es pagar el seguro como deportistas para realizar dicha actividad en la dirección de deporte. Lo que les recomiendo o les recomendamos de la dirección es que lo abonen 24 horas antes para poder realizar la actividad y también deben llegar el certificado de alumno irregular que realizan los estudios acá en nuestra universidad. No importa la facultad, sino que están invitados todos los alumnos que quieran participar y la convocatoria va a ser en la cancha auxiliar de fútbol. Ahí va a ser la convocatoria a las 12, 30 horas. La idea es tener dos pruebas, el día miércoles 10 y el viernes 12, para después la semana siguiente seguir trabajando en los mismos días y horario con ya el grupo que va a participar de los Juegos propiamente dichos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!